Que rica se ve, la bebé, grandecita, parece un MG, eh Como que me está mirando mucho y ya yo sé pa' qué Me dice que, fuck love, que solo odia Pero que va a chingarme como si fuese mi novia, ah Baby, mala mía, pero cuando acabemos de perrear Tú sabes qué va a pasar por esto a hacer fresquería, eh Ese cuerpito quiero rutear, la monté la calle y es que se me guía Lucía, ese totito parece ser humilla, eh Sé si la tiene entonces, bebé, si tú se me desilla Y conmigo te guía, te guía Ese totito parece ser humilla, sale de la disco prendida Ah, 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 ella está prendida, ella mala en la B11 Cuáres pa' ahí, porque después no me descansé Baby, ese totito sabe carón, pues entonces Que ese cuerpito morenita, Beyoncé, ma' Me pongo a maquinar si tú eres una machine Quiero rotearte, voy a hacer tu summer fling Dije que te he visto, no es que voy a dejarte en zinc Vos tosita sale en to' los esquinos, baby, hombre, tiene un arsenal Sin nada que decir, si tú es bella cama, yo te puedo partir Tiene hoja y son yo, como la de mi, mi, ese culito es mío no va a compartirla Baby, mala mía, pero cuando acabemos de perrear Tú sabes qué va a pasar, te voy a hacer fresquería, eh Ese cuerpito quiero rotear, la monta en la calle, ay, ay, es que se me guía Se guía, ese totito parece ser humilla Si así la tiene entonces, bebé, si tú se me desilla Yo sé que como yo no va a chingarte nadie En los demás no es cala hasta si la hacemos al lado del mar Te vas a sacar otro clavo y te quiero martirar La doble R, tía, 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 baby, somos una trinidad La tengo chambia, baby, ¿cuál es la inseguridad? Tú le vas, voy a la falda, entrega la maldad Baby, allá abajo le caigo, se te vio to' Los panties, botella, veneta, te rompo Si es pa' llegarle a tu interior, yo le llego Exploro, tú me dices, go, sin el hielo Vale con los gris, ahora ese pussy le brilla Una bandida yo se la doy de corrida Le gusta gastar de revenue, en el feed avenue Uno se va si llega a la quinta avenida Te cuidas, por eso no me lo engancho Todavía sí saco tal ganado de mi rancho y tato Por ti yo corro línea, no rompo un plato Me monto en el polar y si te pones psycho Tú te actualizas todos los años como el iPhone Ya son como siete meses sin reemplazos Te doy como Jimmy y volé, mami, sin coger descanso En la cama, en el piso, en el baño Baby, mala mía, pero cuando acabemos de perrear Tú sabes qué va a pasar, te voy a hacer frescaría De ese cuerpo quiero rutearla, monté la Ducati Y ahí es que se me guilla, ay, ay, ay Seguía, ese tosito parece cero mía Se así la tiene entonces, bebé, si tú se me decía Ya, ya La nuestra no fue ni más lejos Ya estoy con el colo de Mala Dime, manfa, dime, manfa Ya, ya, ya Ay, ay, ya Ay, ay, 6 años, ayer Ay, ay, ay My road Ja, ya, ya Gracias por ver el video.